Bienvenido a Jean Thomas Gazette, en nuestra serie vale la pena, hoy veremos en detalle, examinaremos el reconocido símbolo de estatus, la correa H de Hermes, y veremos si vale su dinero. En el mundo de las marcas de lujo, Hermes es sin duda uno de esos icónicos, que tiene precios difíciles de igualar, para hombres se destacan sus corbatas, que las usan los banqueros de Wall Street, así como también los oligarcas rusos. Si desea saber más sobre sus corbatas, y si valen o no la pena, mire este video aquí, y para aprender a detectar una falsificación, puede interesarle este video. Si bien las corbatas Hermes, son conocidas por sus colores vibrantes, y diseños estampados, la correa Hermes es aún más atrevida, debido al gran logotipo de la hebilla, con forma de H, es un producto reconocible al instante con precios minoristas, de 800 dólares y más. Se convirtió en un símbolo, de estatus muy popular. Si busca en Google el término, correa Hermes. Una de las primeras preguntas es, las correas Hermes son de mal gusto. Así que en este video, veremos la calidad de los materiales, y la mano de obra, y también como puede incorporarlo con estilo, a un atuendo. Y discutiremos si es de mal gusto o no. Por cierto, se pronuncia Hermes por el acento. No es Hermes ni nada así, y si tiene curiosidad sobre cómo pronunciar otras marcas de lujo, mire este video aquí, antes de examinar las correas, veamos un poco de la historia de Hermes. Hermes fue fundada en 1837 por Terry Hermes, nacido en Alemania. Al principio fue un fabricante de arneses, híbridas para el comercio de carruajes. Por eso Hermes tiene un carruaje, en su logotipo desde 1950. Con los años, la empresa se hizo conocida por sus sillas de montar, e incluso le proporcionaron un alza ruso. En 1880, la familia trasladó la tienda Hermes al mundialmente famoso 24, Rue du Fabou Saint-Honoré, en París. Si lo desea, puede visitar la tienda allí, e incluso puede encontrar, chaquetas con cremallera, como las que introdujeron por primera vez, en la década del 1900. De hecho, hicieron una chaqueta de golf para Edward, el príncipe de Gales en ese momento, y fue una completa novedad. En la primera mitad del siglo XX, Hermes tenía una gran variedad de ropa, accesorios, relojes, bolsos, incluida la famosa línea de bolsos Kelly y Dierkin, además de fragancias. Pese a diversificarse, para 1970, Hermes perdía popularidad, y muchos lo atribuyeron al hecho de que todavía dependían, en gran medida, de materiales naturales. El declive continuó lentamente hasta 1978, cuando Jean-Louis Dumas, de quinta generación, asumió el cargo de director artístico y presidente. Bajo su supervisión, la empresa se centró en gran medida en artículos de cuero, así como en productos de seda. Desde entonces, Hermes no solo aumentó sus ventas, sino que también posicionó su marca como líder en la industria del lujo. Hoy en día es considerada la trigésima tercera marca más valiosa del mundo. En 2019, alrededor del 30% de sus ventas provinieron del cuero, entre ellos la famosa correa H. de Hermes. Entonces, vale la pena. Bueno, antes que nada, miremos el precio. En su sitio web como mínimo, una correa está a 790 dólares, pero puede gastar fácilmente hasta varios miles de dólares. Según qué cuero elige. Porque, curiosamente, solo puede comprar una hebilla y una correa juntas. Pero cuando lo compré en línea, la confirmación del pedido las dividió individualmente. Las hebillas valen 355 dólares. Los cinturones o correas comienzan en 425 dólares. Y compré otros por 455 dólares. Aunque parezca mucho en comparación con la correa de cocodrilo genuina de 4,900 dólares. Así parecen baratos. Para este video, compré 3 correas H clásicas en diferentes colores de cuero. Y en 3 tamaños distintos. 95, 100 y 105. Que significa centímetros. Si desea el tamaño en pulgadas, divida estos números por 2,54. En cuanto al tamaño, sugiero mida el contorno de su cintura. Cuando lo hice, obtuve diferentes medidas. Porque el cuerpo es flexible. Entonces decidí conseguir el tamaño más cercano. Uno arriba y uno ajo. No debería haberlo hecho porque la única correa que me quedaba era la más pequeña. Si no, habría terminado con una correa de 100 centímetros. Demasiado grande. Por supuesto, si está en la tienda, puede averiguar el tamaño correcto en el momento. Una cosa que realmente me gusta de las correas Hermes es que es un sistema de cinturón modular. Por un lado tiene dos hebillas diferentes y funcionan con diferentes correas. Siempre que los cinturones tengan un mismo ancho. Compré una correa de 32 milímetros de ancho o casi 125 pulgadas. Pero también hay de 38 milímetros de ancho o 15 pulgadas. Además, las correas son reversibles. Es decir, con tres hebillas y tres correas reversibles. Te debería poder obtener 18 combinaciones diferentes. Desafortunadamente, el color negro se repite dos veces. Por lo que se reduce a unas 15 combinaciones diferentes. Igual nada mal. No. Aunque el precio de un sistema de cinturón modular suele ser más alto, se logra mucha más flexibilidad. Y si piensa en el costo por combinación de hebilla y correa, es mucho menos que los cinturones normales. Es la misma razón por la que diseñé un sistema de cinturones de Ford de Outroader para que fuera modular. Y así mezclar diferentes correas y hebillas para lograr el aspecto deseado. Eso es particularmente útil cuando viaja. Así, en lugar de viajar con cinco o seis correas diferentes, puede llevar dos correas que son reversibles y dos hebillas y debería estar listo. Entonces, ¿qué obtienen términos de materiales y mano de obra y embalaje al comprar una correarmes? La correa Hermes, respecto a configuraciones, ofrece muchas opciones. Hay muchas correas, colores y texturas de cuero diferentes. Encontrará todo tipo de hebillas en forma de H, en colores como el dorado y el plateado. Por ejemplo, tenemos la hebilla Constance, que tiene una serifa justo en el exterior. O está la clásica hebilla en forma de H, que tiene una serifa en el exterior y en el interior, de los trazos verticales de la H. En términos de metal, Hermes no comparte mucha información en su sitio web. Algunos listados dicen que son permabras. A mí me parece que se trata de una hebilla de latón que luego está chapada en oro platino. Es exactamente lo que hacemos en Fort Beofoder también, porque es una gran combinación entre un material sólido que envejece bien. Y dependiendo del grosor del revestimiento, debería durar muchos años. Dicho esto, es bastante decepcionante que una correa que se vende por tanto dinero, no diga realmente de qué materiales son. Solo dice si es piel de becerro o cuero de cocodrilo, pero eso es todo. Para productos de esta categoría, espero más información, aunque no estén en su sitio web hoy. Hermes solía vender hebillas de oro sólido de 18 kilates o 750, y a veces aún puede encontrarlas en lugares como Philzips. Pero prepárese a pagar más de 20 mil dólares, por solo una hebilla sin la correa. No muchos saben esto, y tengo un amigo que hace años, compró un cinturón H de Hermes en Ebay, que se promocionaba como hebilla plateada con cinturón. Cuando le llegó, en realidad era la hebilla de oro blanco, 750 de 18 kilates. Y logró venderlo, por varios miles de dólares, y tuvo una buena ganancia. En términos de cuero, Hermes generalmente usa cueros de diferentes texturas, y diferentes colores, en la parte delantera y trasera de la correa. Suelen parecer estar curtidos al cromo. Para más sobre la diferencia, entre curtido vegetal y al cromo, consulte esta guía aquí. Todos los cueros que he visto de Hermes hasta el día de hoy, son de una calidad excepcional y de primera. Esto incluye las texturas únicas agregadas a las correas. Y me parece que la razón por la que hacen eso, es para que a las personas, se les dificulte falsificar la correa. Porque como símbolo de estatus caro, los cinturones H de Hermes son frecuentemente falsificados. El cuero es firme al tacto, y definitivamente parece estar pigmentado y recubierto, para obtener la textura exacta que desean. En términos de blandeza, yo me atrevería a decir, que está entre una rigidez media y blando. Para las correas, normalmente prefiero, un cuero un poco más rígido. Debido a que, con el tiempo se ablandará automáticamente, y si ya era muy blando, se deformaría bastante rápido. Si mira de cerca los agujeros de la correa, ver si el cuero estaba tenido, con semi-anilina o con anilina. Por ejemplo, el cuero marrón coñac, está completamente teñido con anilina. El cuero negro, por otro lado, tiene una parte inferior de color blanco, y una capa de color negro oscuro en la parte superior. En su correa, de combinación, rojizo y marrón medio. Ambos están teñidos con anilina, pero luego tienen una parte superior recubierta de pigmento. El cinturón naranja de la firma Hermes tiene cuero teñido con anilina, pero también la capa superior de color. Y el cuero negro vuelve a ser blanco en la parte inferior, y luego solo negro en la parte superior. Si bien parece que las correas son relativamente delgadas, y que solo constan de dos capas de cuero. Si se observa a través de los agujeros, se puede ver que hay un tercer forro de cuero en el medio. Como sus correas son reversibles, tener una textura es una muy buena idea, porque el cuero del interior siempre estará plegado. Si tiene un diseño pregrabado, se terminará plegando a lo largo de esas líneas, y no envejecerá tan rápido. En términos de confección, las correas Hermes están elaboradas, con una excelente calidad de detalle y precisión. Por ejemplo, la densidad de la puntada es muy consistente. Termina justo en las esquinas, y la distancia al borde es siempre la misma. No como sus correas de reloj. Estas correas están cosidas a máquina. Si buscan Google correas de reloj Hermes, encontrará toneladas de videos que le muestran como son cosidas a mano. Para los cinturones, todas están hechas a máquina, y no hechas a mano. Tradicionalmente, una correa que se hacía a mano, se remataba con una puntada. Es exactamente la misma puntada que se usa, en la suela de un zapato a medida. Y significa que es el mismo hilo. Y tiene dos agujas, que hace pasar de un lado opuesto a otro. Y así se repite, por otro lado con una máquina. En realidad tiene, dos hilos. Aunque desde un punto de vista técnico, no son tan estables. La tecnología de las máquinas, modernas avanzó mucho. Y continúa siendo un buen, y estable, ribete o costura. Sin duda, un cinturón también es más largo, que una correa de reloj, o una suela de zapato. Y por eso, el hilo tendría, que ser muy largo. Y hacerlo a mano, sería bastante, complicado. Dicho esto, el 99% de todas las correas, que existen hoy en día, están cosidas a máquina. Y no cosidas a mano, al mismo tiempo. Con un precio de 790 dólares, a 825 dólares y más. Definitivamente puede conseguir, una correa con pespuntes y cosida a mano. En general, la mano de obra, y la artesanía de los productos Hermes, son muy pulcas. Los agujeros, están justo en el centro, y separados exactamente, a la misma distancia. Los bordes de la correa, se cortan, y luego se pulen. Es un proceso que emplea, una plancha caliente. Además de cera, que se pasa varias veces, hasta que el borde tenga un acabados, suave y agradable a la vista. Así se terminan casi, todos los cinturones. Una forma de alto nivel, para rematar los bordes. Es comenzar con una pieza de cuero más ancha, y adelgazar los bordes. Desde el interior, que también se conoce, como rebajado. Luego se doblan, los bordes, y se cose todo junto. Eso se traduce, en que el borde superior, e inferior de su correa. En realidad, tiene cuero completo, en la parte de afuera. Y ningún borde cortado, que sea visible. En mi opinión, esto no solo luce mejor. Sino que también es un nivel más alto de artesanía. Que lleva más tiempo, y más materiales. Y es más caro. Y es la razón por la que hacemos, eso con nuestras correas de Forte of Order. A diferencia de las pinturas, y la cera de lustrado. Que pueden salirse con mucho movimiento, al cabo de unos años. Los bordes de nuestras, correas de cuero. Siempre permanecerán intactos, porque de hecho, son de cuero. Y no únicamente de cera, y pintura. En términos de tamaño, cada correa tiene un orificio en un extremo. Y tres en el otro extremo. Para que pueda ajustar, un poco su cinturón. A veces algunos también, hacen agujeros extra. Pero piense que la gente puede creer, que es falso. Si alguna vez intenta venderlo de nuevo. Puede conseguir correas, en nueve tallas. En incrementos de 5 centímetros. Desde 80 hasta 120 centímetros. Esto cubre tamaños de cintura, que van desde 31 a 48 pulgadas. Como ya se mencionó, elegí el tamaño mediano. Pero de hecho, solo me quedó el tamaño pequeño. Así que si dudo, siempre voy por el tamaño más chico. La forma de medir es tomar la distancia, alrededor de su cintura donde va la correa. Si dice 100, entonces sería talla 100. O en mi caso, 95. Ten en cuenta que ya estoy en el hoyo más estrecho. Por lo que no podría ajustarse más. Pero donde se fabrican las correas Hermès. A diferencia de otros fabricantes, que suelen sucontratar la producción. Hermès produce todos sus artículos de cuero en Francia. Que es un país de costos relativamente altos. Si tienen instalaciones de confección. Eso mantiene un estándar de calidad alto. En términos de empaque, no quedan dudas de que Hermès brinda una experiencia premium. Sus exclusivas cajas en color naranja. Cuentan con bordes delicadamente enmarcados. En un color marrón oscuro y no en negro. Porque el negro es el color que emplean las ofensivas cajas falsas. Todos los logotipos están prolijos. Dentro tiene papel de seda blanco. Cuidadosamente doblado. Sin ningún logotipo de Hermès. Y además encontrará dos bolsitas de algodón. Una para la hebilla y otra para la correa. Por supuesto, la caja naranja rectangular. Llega con la cinta marrón distintiva de la marca Hermès. Como regalo, estos hacen una hermosa declaración mucho antes de que abra la caja. Ahora la pregunta es, ¿obtiene lo que paga con una correa Hermès? En otras palabras, vale la pena. Noto que hablamos mucho sobre el cuero. Porque eso es algo que pudimos ver. No hay información en su sitio web sobre las hebillas. Como dije, creo que son de bronce. Y están muy bien hechas. No tienen bordes ásperos. Y están bellamente pulidas. La versión con un frente con una especie de aspecto de acero inoxidable pulido. También tiene bordes pulidos. Y la parte trasera de sus hebillas siempre cuenta con este tipo de acabado mate. Que como se ve, es muy consistente. Simplemente demuestra que prestan atención a los detalles. Ahora si comparamos solo los precios. Hermès siempre resulta mucho más caro. Por ejemplo, en la tienda Duré París. Puede conseguir un cinturón de cocodrilo. A medida por $1,400 dólares. Está cosido a mano. Puede tener los bordes doblados. Lo que desee. La misma correa en Hermès cuesta $4,900 dólares. Por supuesto, Duré es Duré. Y Hermès es Hermès. Entonces, si el símbolo de estatus le importa. Un pequeño fabricante o un artesano no puede darle eso. Dicho esto, la correa personalizada viene en una talla. Quizás se haga reversible. Pero no cuenta con todo el sistema que le puede llegar a ofrecer Hermès. Si quiere más comparaciones de elementos similares. En términos de sistemas de cinturones. Mire uno de Fort Belvedere. También está Montlanc. Allí tiene correas de becerro de alta calidad. Hebillas de alta calidad. Intercambiables y a veces reversibles. Los cinturones de Montlanc y Fort Belvedere también están cosidos a máquina. Las correas Montlanc. Tienen un borde cortado y pulido. Que es menos costoso de producir. Mientras que las correas de Fort Belvedere tienen un borde doblado que es más caro. Pero también más bello y duradero. Obviamente no obtiene la hebilla en forma de H con el sistema de cinturón Montlanc o Fort Belvedere. Pero obtiene otras hebillas clásicas que son muy atractivas. No tengo idea de dónde saca Montlanc su cuero. Pero parece de alta calidad. En Fort Belvedere obtenemos nuestro cuero de la misma cultiduría que Hermès utiliza para sus correas. Los tres cinturones de piel de becerro que compré en Hermès cuestan $2,440 dólares. Que sería casi $813 dólares y 33 centavos por cinturón. En Fort Belvedere si compra una correa y una hebilla juntas le cuesta $240 dólares. Si compra tres de ellos sus costos bajan a $210 dólares por correa con una hebilla. Ahora que eso es obviamente una gran diferencia de precio del 70%. Si tiene en cuenta el descuento por volumen es incluso un descuento de 75% para Fort Belvedere. Fort Belvedere también le da un bonito paquete de regalo. Pero obviamente Fort Belvedere no tiene el prestigio de Hermès. En Jean Thomas Gasset y Fort Belvedere nos centramos en productos de alta calidad y un alto nivel de artesanía. No somos símbolos de estatus. Solo hacemos productos para personas que valoran las cosas buenas. Y si eso es lo que quiere, obtendrá un precio fenomenal. Si desea un símbolo de estatus que sea de una marca famosa y que venga en un empaque muy reconocible. Entonces Hermès es definitivamente el camino a seguir. Pero prepárese a pagar mucho más por eso. Dicho esto, creo que las correas Hermès son demasiado caras. Claro que sí. Al mismo tiempo, cuando compra sus cosas, termina con un producto de calidad. Y no solo basura, como con otras marcas. En relación a esto, eche un vistazo a nuestro video sobre el bolso de lona de Louis Vuitton. Aquí, si lo mira más desde los números, por 800 dólares, puede obtener una hermosa correa personalizada con toda la parafernalia de alta calidad. Pero no es un sistema modular. Si desea mantener el mismo nivel de calidad en términos de cuero y mano de obra, y la flexibilidad de un sistema de cinturón modular. Entonces, racionalmente, elegir un cinturón de Forta o Fader será mucho menos costoso. Hasta un sistema Montlanc sería mucho menos costoso pese a que es una marca mucho más conocida. Por supuesto que algunos simplemente disfrutan usar productos de calidad y no buscan publicitar otra marca. Por eso en Forta o Fader, no tenemos logotipos en lugares visibles en nuestras correas. Porque sería de mal gusto. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo le hacen ver las hebillas H-Dermes? Bueno, en primer lugar, son bastante notorias, llamativas y reflectantes. Y realmente dirigen la mirada de la otra persona, hacia el área de la entrepierna y bien lejos del rostro. Ahora, si usted es como yo, hay muchas buenas razones para mirar hacia mi entrepierna. Ahora, estoy bromeando. En verdad siempre quiere que la gente le mire a los ojos, y para nada ahí abajo. Por cierto, por eso mismo tampoco debe usar corbatas demasiado largas, ya que tienen el mismo efecto. Además, cuando usa una correa de color llamativo con una hebilla H-Dermes, le indica al resto que quiera hacer una declaración audaz de que es leico y puede darse el lujo de comprar esto. Es la definición de un símbolo de estatus. El problema es literal y figurativamente, que lo convierte en el centro de atención. En una especie de manera creída. Entonces, incluso si arma un atuendo perfectamente elegante o de aspecto sofisticado, el cinturón eclipsará cualquier cosa, y tan solo comunicará. Soy rico, puedo darme el lujo de esto. Tengo el estatus de Hermes. Soy importante, o al menos eso es lo que pienso de mí. La mayoría de las personas probablemente lo verá como un idiota o un engreído. Para mí personalmente, no se siente como un gran derroche de estilo. Prefiero que me reconozcan por mi sentido del estilo o mi humor, o la forma en que me veo. En lugar del hecho de que puedo darme el lujo de pagar artículos caros, a pesar de que era capaz de encontrar otros artículos de la misma calidad. Por mucho menos, si busca en el mercado una correa H de Hermes, preste atención a la falsificación. Técnicamente no es tan difícil falsificar una correa y la hebilla. Aunque Hermes hace un muy buen trabajo y presta mucha atención a los detalles. Desde lejos una correa Hermes falsa, 40 dólares, se parece mucho al original. Entonces quizá unos piensen que ustedes de esos que usan falsificaciones y tratan de impresionar por el gran riesgo de productos falsificados en el mercado. Le recomendamos que solo compre en un distribuidor Hermes autorizado. O al menos un comerciante que se especialice en ese tipo de productos y tenga una reputación que perder si le venden algo falso. Además debe tener en cuenta que las correas y las hebillas están separadas. Para que compre una hebilla auténtica con una correa falsa o viceversa. Dicho esto, ¿cómo puede hacer para detectar cuando una correa Hermes es falsa? Bueno, en primer lugar, una correa Hermes genuina siempre está hecha de dos cueros diferentes. Ya sea con un color y una textura en la parte interior y la exterior. Y está forrado con un tercer cuero que puede ver cuando mira los agujeros. El número 2. Esas piezas de cuero están cuidadosamente cosidas a máquina. Las puntadas están en las esquinas y la densidad de la puntada es la misma. Y no varía entre los bordes. Pueden tener costuras de tono sobre tono en ambos lados. O tono sobre tono en uno y contraste en el otro. Número 3. Las correas Hermes tienen una textura distinta en sus cueros. Si de eso falta, si está plano, pues entonces probablemente sea falso. Para más sobre los diferentes cueros y texturas que usa Hermes, visite su sitio web. O mejor aún, vaya a su tienda. Número 4. Como ya se dijo, hay un agujero en un lado y tres en el otro. A 5 centímetros o 2 pulgadas de distancia. Si hay más agujeros, ya sean iguales o algo torcidos. Sin dudas, es falsa. Si bien las hebillas falsas pueden verse como las originales. Si les da la vuelta y mira la textura en la parte interna. Todas las hebillas de la marca Hermes se caracterizan por tener un acabado mate, liso y con recubrimiento de polvo. No está pincelado como un acero inoxidable, sino que es uniforme y consistente. Detrás de la hebilla encontrará una travilla y un alfiler. Atraviesa los dos orificios del cinturón. En el pasado, en la correa de la hebilla, encontraba una pequeña impresión o troquelado. Que decía Hermes, y a veces un pequeño símbolo alado. En las hebillas más modernas, usted encuentra un guión Hermes, otro guión y luego seguido de un espacio. Que se encargaron de grabar con láser, de manera muy delicada en la hebilla. Así como códigos alfanuméricos. Y el hecho en Francia, en la parte posterior. En la correa en sí, en un extremo, debe encontrar un Hermes cuidadosamente grabado en una línea. Luego París y por último el Made in France. También encontrará la talla en relieve. Así que este caso es 105, 195. Seguido de una letra. Por ejemplo, se representa la fecha de confección de 2018. Si desea aprender más sobre las letras y qué años representan. Vea el artículo correspondiente, donde tenemos una tabla con todos los respectivos números. Las correas más nuevas también tienen un código alfanumérico. Que dice qué tipo de cuero se utilizó. Por ejemplo, mirando estos tres cinturones. Parece que F es este tipo de cuero negro. Las falsificaciones suelen equivocarse en la fuente. O el tamaño o la fuente exacta. Algunas veces se trata de mayúscula y de minúscula. Así que siempre mire en detalle. Cómo está escrito y si no está claro. Es probable que no sea de Hermes. En conclusión, vale la pena una correa H de Hermes. Diría que sí, solo si es una persona que está interesada en un símbolo de estatus. Que muestre que puede pagar un producto muy caro. También debe querer gastar 800 dólares en una correa. Lo único bueno de eso es que puede venderlos. En el mercado secundario a precios relativamente altos. Se puede convencer a la gente de que es el producto real. Así que conserve su recibo y le facilitará la vida. Si quiere comprar, hágalo directo de Hermes. O si le interesa un sistema de cinturón nodular de material de alta calidad. Le insto a que eche un vistazo a nuestro sistema de cinturones de Forte of Odeer. Aquí, agregaremos más hebillas y cueros de forma continua. De modo que eventualmente, tendrá un sistema realmente grande. Comparable a lo que obtiene en Hermes. Por supuesto, nunca con el mismo prestigio. Pero en un nivel de mano de obra y de calidad. Sin dudas, obtiene algo. En verdad, vale lo que cuesta. Un atuendo, que esperaría que usará alguien a quien le gusta un cinturón H de Hermes. Consiste en una chaqueta, color verde más llamativa. Se combina con un chino azul marino, relativamente tranquilo. Pero que está combinado con un par de zapatos, en azul más fuerte e inusual. Y una correa naranja brillante, o naranja Hermes. Con una hebilla de plata, cepillada. No tengo ni un solo par de zapatos naranjas en mi armario. Ni conozco a alguien que los tenga. Pero esta es una de sus correas más populares. Y muestra que las personas que tienen ese tipo de correa, solo quieren destacar. En ese mismo estilo, elegí una camisa que es de lino, con un rayado muy atrevido. Y me gusta sola, pero en combinación con el cinturón naranja. Es demasiado. Esta en particular, tiene un cuello abotonado. Y botón es de nácar, y es de spire en mackay. La chaqueta es de acarachini milano. Los pantalones son de polo Ralph Lauren. Los zapatos son de Ace Marks. Y el pañuelo de bolsillo en azul. Así como también los calcetines a rayas con sombra son de fuerte ofreder. Y están en nuestra tienda aquí, junto con un sistema de cinturón. La tienda aquí, junto con un artista de pez. Los pantalones son de pie. Los pantalones son de empleo en es del州. Los pantalones son los pantalones son de bió, en Shaktiweighté. En el barracOP nos hemos conectorado en el bases por el beneficio. Los pantalones son de la palabra de la historia. Gracias por ver el video.